Mi experiencia universitaria ha sido muy persistente en tanto lo académico como en las emociones que uno siente tan frustrante cuando uno cambia de una atmósfera como la de Montelíbano, cuando uno llegara a una ciudad capitalina donde hay un choque cultural tremendo. Entonces uno tiene que aprender a percibir, a creer en sí mismo y más que todo uno nunca alejarse de sus seres queridos porque esos son como amuletos, amuletos que te motivan, que te dan fuerza, que te dan fuerza de voluntad a tu ser y con tus sueños, a ese sueño que tú siempre has querido ser. Y cuando uno se siente triste, derrotado por allá, uno siempre tiene que pensar que si fuera tan fácil cualquiera lo lograría, si fuera tan fácil cualquiera lo lograría y cualquiera hiciera lo que tú estás haciendo. Así que uno debe valorarse y saber que uno es bueno para eso, pero que todo no es color de rosa. Siempre van a haber obstáculos en el camino. El camino profesional no es como todos los soñamos, que uno entra a la universidad y ya la noche de la mañana ya uno sale con el título de la profesión que tú estás adquiriendo. Muchas veces tú vas a perder materias, te vas a sentir afligido, que para eso no sirve creyendo que tú eras el mejor. Pero tienes que pensar que todos los que están en tu carrera son los mejores. Así que tú eres uno más de ellos, uno de los mejores. Así que con tu esfuerzo, creyendo en ti, sobre todo en ti, si tú no crees en ti, más nadie va a confiar en ti, vas a alcanzar tus metas y lo que vos quieras lograr. El evento de hoy ha sido importante porque los jóvenes son como esponjas. Los jóvenes se miran en el reflejo de aquellos que han salido de la zona de confort, de aquellos donde ellos nacieron, donde ellos crecieron y que pensaban que nunca iban a salir adelante. El motivo de este evento de hoy es motivar a todos los jóvenes de la institución educativa Belén y también a todos los que puedan ver este video de que todos podemos lograr una educación superior. Y pasar a una educación superior simplemente es un paso más, un paso más porque como bien estamos mirando, el mercado de hoy no solamente en sí de profesionales. Ya simplemente ser un profesional es como ser un bachiller en los años 80, 90. Ya se exige, ser magíster, doctorado. Así que ser profesional simplemente es un paso más. Un paso más que lamentablemente acá en la región, por falta de educación, no hay IS, pues por situaciones adversas. Acá lo vemos difícil a nuestro alcance. Así que quiero invitar a todos los jóvenes que si es posible, si es posible alcanzar una educación superior y seguir. Seguir y lograr grandes cosas. Cumple tu sueño, que solamente tú eres el limitante.